Hola que tal damas y caballeros sean bienvenidos a este canal les saluda Bus Wacker, una vez más les comparto un video demostrativo en el cual vamos a ver las características, condiciones y funcionamiento de un radio despertador fabricado por Sony modelo ICF-C470MK2 el cual viene equipado con doble alarma la primera de ellas identificada con la letra A es alarma utilizando la propia radio es decir, tu dejas sintonizada una estación ya sea en AM, FM y el radio va a sonar la programación de esa estación que tu dejaste previamente asignada, ok? el segundo tipo de alarma es del tipo Booser es decir, una alarma de chicharra electrónica en la cual vamos a tener control de tres niveles de intensidad del sonido en la parte superior vamos a ver una perilla y dice letra B, Booser, Volume entonces ahorita está nivel bajo, nivel medio y nivel máximo, ok? entonces esos son los dos tipos de alarma que tiene letra A, radio y letra B que es alarma usando la chicharra electrónica, ok? bien, el diseño de este producto es muy atractivo, es muy suave es diferente a otros equipos que pues en su mayoría son rectangulares pero como pueden ver tiene una forma especial, ok? en este bando vamos a ver dos perillas la primera que es el lado izquierdo para la sintonización de cuadrantes la segunda perilla, control de volumen y este interruptor que está en medio de ambas que es para cambiar entre banda a MFM del otro lado veremos un solo interruptor el cual va a servir para ajustar lo que es el brillo de los numerales que por cierto son de buen tamaño y vamos a poderle aumentar o disminuir dicha intensidad en la parte superior veremos una barra al centro es el botón alargado este que se conoce como snus entonces una vez que se dispara cualquiera de las dos alarmas vamos a poderla silenciar o interrumpir presionando este botón que acaban de ver, el botón alargado de snus en la parte izquierda veremos dos botones el primero que es de apagado y el otro que es de encendido así mismo estos botones tienen funciones secundarias las cuales van a servir o se van a activar presionando teclas simultáneas esto quiere decir por ejemplo que si queremos borrar la configuración de la alarma letra A dejaremos presionado el botón de OFF el primero y presionamos un solo toque letra A lo mismo para borrar la configuración de la alarma B presionando lo que es el botón de OFF y letra B entonces sirve tanto para apagar la radio como para desactivar los ajustes de alarma previamente establecidos así mismo el botón de encendido también va a tener una segunda función la cual es el sleep o cuenta regresiva entonces el sleep por ejemplo vamos a tener la posibilidad de estar escuchando la radio pero al cabo de 15 minutos por ejemplo o media hora de estar escuchando la radio el dispositivo se va a apagar por si solo ok entonces esta es la función del sleep y del lado derecho en la parte superior vamos a ver dos botones uno con signo positivo y el otro negativo que es más que nada para avanzar en los ajustes de alarma y de horario así mismo vamos a ver este pequeño botón que dice CLOCK entonces va a servir para ajustar lo que es el horario entonces por ejemplo si nosotros queremos ajustar el horario dejaremos presionado este pequeño botón de CLOCK y ya sea que avancemos o retrocedamos en las cifras dependiendo del caso si ustedes lo dejan presionado y dan un solo toque van a ir avanzando unidad por unidad si lo dejan presionado CLOCK y dejan también presionado cualquiera de los dos va a avanzar o retroceder de manera muy rápida en lo que es el horario ok entonces bueno básicamente a grandes rasgos eso es por cierto este dispositivo funciona estando conectado a la corriente alterna de 110-120 volts así mismo cuenta con un respaldo de pila de 9 volts el cual aquí vemos este borne para conectar nuestra pila le hace falta una tapita aquí lleva originalmente una tapita transparente pero igual no hay problema porque pues está en la base está todo plano no hay problema y ese respaldo sirve más que nada para lo siguiente si ustedes tienen ya configurado su horario tienen la alarma específicamente ya asignada entonces en un dado caso de un apagón en el hogar el dispositivo por sí mismo no va a perder esos ajustes gracias a la pila de 9 volts que tiene en la base ok entonces con ello si en dado caso que se corta la luz no va a haber ningún problema de que la alarma no va a sonar sino por el contrario se va a mantener y el equipo deberá de sonar de todas formas ok entonces eso es la función del respaldo en este equipo pocos de ellos lo traen pero Sony por lo general siempre en varios de sus equipos de Dream Machine lo tiene establecido lo tiene contemplado esa cuestión ok bien entonces vamos a conectar nuestro equipo antes de conectar voy a mencionar que tiene su antena tipo cable aquí lo pueden ver es un cable color gris original y es la antena precisamente una antena externa que lleva este radio ok entonces vamos a conectar nuestro equipo ahí está bueno vamos a ponerlo acá porque se entra ahí está más justo ok estamos viendo los numerales que ya están parpadeando y se encuentran en la intensidad más alta la podemos bajar ahí lo vemos un poquito más más débil la intensidad apagamos la luz de la habitación y voy a dos focos pero miren ahí se logra apreciar bien y así le subimos ahí se verá se ve más fuerte los numerales ok aunque la luz encendida ya lo estamos viendo perfectamente bien vamos a ajustar la hora dejamos presionado clock retrocedemos ahí está por ejemplo 10-20 son las 10-20 de qué de la noche ok aquí hay un pequeño puntito es PM AM entonces en este tipo de relojes obviamente al ser digitales si van a tener la capacidad o la habilidad de detectar si es de mañana si es de noche etc ok porque de pronto aquí en el canal unas personas me preguntan por ejemplo este tipo de relojes que si lo ponen a que suena a las 6 como saben si es 6 de la mañana o 6 de la tarde entonces amigos eso lo deduce la propia persona cuando son relojes tradicionales como el que acaban de observar eso la persona por sí misma lo establece a excepción como le dije a un usuario de que estés atrapado en un calabozo y que no entre absolutamente nada de luz ahí si va a ser muy necesario un equipo de estos ok pero bueno en este caso los digitales aquí tenemos el puntito que indica PM entonces suponiendo en el caso de que duermas todo todo el día pues ahí si vas a te va a hacer mucha utilidad esa esta característica ok bien entonces suponiendo que son las 10.21 de la noche ok en unos momentos más vamos a ajustar las dos alarmas tanto la radio como la de la charla electrónica pero antes vamos a encender el equipo para hacer un recorrido por los cuadrantes así breve que escuchen ustedes que tanta sensibilidad de detectar cuadrantes tiene este equipo y vamos al final dejar seleccionar una estación para usarla como referencia de la alarma ok encendemos el equipo en ON ahí está en ON bajamos todo el volumen subimos un poquito ok vamos a hacer nuestro recorrido y aquí vemos este pequeño como puntito rojo se va a ir desplazando hacia la izquierda estamos en la banda de AM esta muerte amén Dios te salve María llenares de gracia el señor es con doble torcido muchísimas gracias compañeros son tremendos esos compañeros paella vegana elaborada solamente paella vegana elaborada solamente ok está llego cambiamos de banda eso no lo es cierto todo el que me dice no lo es cierto 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 Ok, hasta ahí llega Volvemos otra vez a la banda de AM Ahí lo vamos a dejar Ahí está apagado Un solo toque en OFF y ya está apagado Ok Bien, aquí por ejemplo Por accidente Presioné un botón El de la letra B Entonces ya se iluminó Un puntito igual que aquí Pero indicando la letra B Mira, vamos a hacer un acercamiento Ahí está Ok, entonces para saber Si tenemos una alarma Activa o habilitada Entonces nos vamos a dar cuenta Solamente por el puntito Que está enseguida de la letra En el panel Entonces en este caso Tenemos activada la alarma B La cual supuestamente Si tú dejas presionado el botón B Para saber a qué horas Se va a disparar esa alarma Sería a las 12 del día Bueno, a las 12 de la noche Mejor dicho Ok 12 AM Entonces Si yo quiero cancelar esa alarma Como les había comentado Lo que vamos a hacer Es Dejar presionado Off Letra B Ok A ver, vamos a ver si estoy bien Porque de pronto De pronto No No Este Puede ser que no sea Ah, ok Ya está Estaba haciendo lo al revés Es Vamos a repetirlo otra vez Presiono letra B Se activa la alarma Bueno, se habilita la alarma Para que suene a las 12 de la noche Y Para cancelarla Sería Dejar Dejar presionado El botón de la alarma Que quieres cancelar En este caso yo quiero cancelar La letra B Dejo presionada la letra B Y presiono Off Y desaparece el punto Ok Si por ejemplo yo Presiono letra A Ahí se ilumina El puntito Enseguida de la A Y supuestamente Por el FAU También va a sonar A las 12 de la noche Si la quiero cancelar Dejo presionado Letra A Y por segundo El botón De off Y desaparece el punto En este caso No tengo Habilitada ninguna Alarma Ok Entonces Así es como funciona Tanto para activar Como para desactivar Las alarmas Ok Pero ahora vamos a pasar A lo que es Programar Una alarma En especifico Entonces Vamos Vamos a darle La instrucción Que Por ejemplo Queremos Queremos que suene A las 10 A las 10 Bueno 10 28 29 Depende a ver A ver si no me tardo Mucho Quiero que suene Con la radio Aquí el volumen Previamente Yo le voy a dejar A un volumen Más o menos Mira Vamos a encender La radio Desde las 12 De la tarde Va a iniciar A ese volumen Lo voy a dejar Tan solo por ahorita Igual puede ser Con volumen al máximo A tres cuartos Depende como ustedes gusten Para la radio Ok Entonces Vamos a ponerle Letra A O sea Dejamos presionar El botón De letra A Avanzamos Mira Ahí está avanzando Por ejemplo Aquí Si dejo presionado Letra A Dice que va a sonar A las 2.12 De la mañana Ok Y se mantiene El puntito Encendido Enseguida De la letra A Queremos Quiere decir que Está activada Esa alarma Entonces Vamos a Seguir avanzando Para dejarlo Que suene A las Diez Y media De la noche Ok Es un largo Recorrido Ok Ahí va Ahí va Ya vieron Ahí va Y a ver si no me Agarra por aquí Por estos reportajes Que nos trajo Hace unos momentos Mi compañera Ok Ahí como obviamente Tuvo que pasar Por el minuto 28 Ahorita se activó Se disparó La alarma Del radio Pero Por ejemplo Ahorita tenemos 10.28 Y supuestamente Deberá sonar A las 10.46 De la noche Pero como no Quiero esperar Mucho Obviamente Voy a retroceder Entonces 10.29 Vamos a ponerle Que sea A las 10.30 Ok Ahorita En cualquier momento Va a sonar A las 10.30 Se va a disparar La alarma A Ok Con la radio Vamos a escuchar Ahorita En unos segundos A ver Vamos a ver Ahorita De manera automática Se va a disparar Esa primera alarma Con la radio Ok Está bien A las 10.30 Ahorita Se dispara Ahí está Este es el botón Que les decía El botón largo De snus El cual Va a servir Para interrumpir Silenciar La alarma De todas formas No quiere decir Que la alarma Está Cancelada La alarma Todavía va a estar Habilitada Para volver a sonar A las 10.30 De la noche Obviamente El próximo día Entonces Si queremos Desactivar la alarma Pues vamos a tener Que dejar presionado El botón A Y por último El botón De off Ok Ahorita No vamos a quitar Vamos a dejar Que los dos puntitos Se iluminan Para que vean Que las dos Alarmas Pueden estar activas Al mismo tiempo Ok Ahora vamos a ir Con lo que es La alarma De tipo Chicharra electrónica Tocaremos El botón B Y ya con ello Ya vemos Dos puntitos Entonces Significa que Tenemos habilitadas Activadas Las dos Alarmas Ok Presionamos Letra B Y por el favor Como les había dicho Va a sonar A las 12 De la medianoche Entonces Igual Vamos a dejar Presionado Letra B A ver 10 Ah Ok Más fácil Así No queda Hace rato Le dimos Toda la vuelta Ahí con el botón De menos Dejando presionado El botón B Y el signo De menos Ahí estamos Retrocediendo Mira Igual Ok Supuestamente A ver 10.31 A las A las 10.32 Va a sonar A las 10.32 Va a sonar Con chicharra Electrónica Ok Entonces Ahí está Ajá Este es el nivel bajo Voy a aumentar El nivel medio Vamos a aumentar Al máximo Mediano Mínimo Ok Y el máximo Ahí les va Ahí está Ok Entonces Ahí lo acaban De escuchar Las dos alarmas Se disparan De manera correcta En los tiempos Establecidos Ok Entonces Esos son los dos Esos son los tres niveles De buzzer Que tiene Con esta perilla Entonces Si ustedes lo quieren Dejar al máximo Pues bueno Le suben todo A la mitad Dependiendo del gusto De cada quien Ok Vamos entonces A cancelar Lo que son Las alarmas Que se desaparezcan Estos dos puntos Le dejamos presionado Letra B Y el botón de off Un toque Ya desaparece Ya desaparece el punto Ya no hay alarma En la inciso O la letra B Ahora vamos con el A Letra A Se deja presionado Un toque a off Y también desaparece No hay absolutamente Ninguna alarma Establecida Ok Entonces El reloj Sigue su marcha Son las 10.33 De la noche Supuestamente Y pues ya depende Si el usuario Quiere programar La alarma Así es Tocas Cuál de los dos tipos De alarma Si la quieres Con radio Letra A Con chicharra electrónica Letra B Entonces por ejemplo Aquí A la 10.32 Le vamos a aumentar Bueno aquí Como pasamos Pasamos por Uno El 33 Obviamente Se disparó Pero supuestamente Sonaría A las 10.35 Si yo le bajo 34 Ahorita ya está sonando Porque precisamente Ya son las 10.34 Supuestamente Ok Entonces Aquí lo pausamos Lo silenciamos Y listo Ok Borramos la alarma Otra vez Presionando Dejando presionado B Y un solo toque Al botón de off Ok Bajamos el volumen De la radio Encendemos la radio Otra vez La alcaldesa No será caballero Y Eso no se nos debe olvidar El conocimiento De sí mismo No es únicamente Un Y ahí está Apagamos la radio Listo Ok Entonces Así es como funciona Este radio despertador De Sony Que así verdad Tiene excelente Nivel de recepción De cuadrantes Tiene buen sonido Las alarmas Son efectivas Y realmente Pues si está cumpliendo Con lo que promete Ok Bien El número de serie De este equipo Tiene terminación 401 Y van a ver Que efectivamente Si corresponde Con el de la publicación Ok Posiblemente En futuras Publicaciones De este tipo De radio despertador Anexe este video Ya que pues Bueno Si suelen repetirse Es decir De que salgan Otra vez Estos equipos Y pues para no Tener que estar Otra vez Hablando de lo mismo Pues lo vamos a poner A referencia Ok Pero al menos En esta ocasión Corresponderá Con el número de serie Que tiene este equipo Y las imágenes Ok Entonces Llegamos al final De este video Si les gustó Si les fue de su Agrado Si les fue de utilidad Por favor apoyen Con un like Suscríbanse Comenten Compartan Y estén al pendiente De nuevas actualizaciones En el canal Saludos a todos Bienvenidos Las personas Que se Acaban de suscribir Y espero Que Todo el contenido Encuentren Algo de provecho Ok Yo soy Gus Walker Que tengan un excelente día Nos vemos Hasta la próxima Bye bye